qué tal amigos del unboxing este vídeo lo quisimos hacer para todos aquellos usuarios que al momento de emparejar sus audífonos únicamente se les empareja uno lo que sucede es que al momento de emparejar están sacando únicamente un audífono de la caja de carga si se van a sus dispositivos bluetooth y seleccionan actualizar les va a aparecer el audífono pero únicamente se les va a emparejar el que sacaron de la caja al momento de que ustedes quieran utilizar los dos audífonos únicamente van a poder escuchar en el que ustedes emparejar para solucionar este problema lo que tienen que hacer es colocar nuevamente los audífonos en su caja de carga y en sus dispositivos bluetooth buscar todo lo que diga TWS V5.1 ingresan y seleccionan desvincular ya que no nos aparezca ninguno vamos a sacar los dos de la caja de carga y vamos a proceder a actualizar vamos a realizar el proceso del modelo de tus audífonos para poderlos emparejar seleccionamos emparejamos y listo de esta manera ya tienes emparejados sus dos audífonos de esta manera lo puedes solucionar vamos a realizar una prueba para que puedas escuchar que si suenan los dos audífonos como puedes darte cuenta ya está sonando la música en los dos audífonos así de sencillo se soluciona este problema si tuvieran alguna otra duda o consulta nos envían un mensaje o nos escriben un comentario no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal hasta la próxima